¡Qué gente linda de Latinoamérica, una vez más en estos viajes bien sentidos! Realmente estamos súper agradecidos, Latinoamérica, no te puedes perder el siguiente. Un día estoy acá, en Costa Rica, el viaje ha sido increíble y este tiene que ser tu estándar de vía en el siguiente viaje. Así que lo dejo en sentido para que se gane el siguiente viaje, porque lo vamos a hacer de forma increíble. Desde aquí, Costa Rica, Younes Travel 2022. Prepárate para lo que se viene, porque va a llegar la oportunidad en breve para que estés con nosotros en esta mega experiencia. Más de 700 distribuidores de Younes de toda América Latina que han decidido poner el trabajo y su recompensa los está esperando. Estamos viviendo una experiencia increíble aquí en Costa Rica. Y tu recompensa, tu experiencia el día de hoy, no solamente va a impactar tu vida, sino la vida de tu familia y la vida de todos los que te rodean. Queremos decirte que hemos pasado unos días increíbles y no queremos que tú te lo pierdas. Así que quiero que disfrutes al máximo el estilo de vida de Younes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!